Hola amigos, el tema de hoy es ¿cuáles son los géneros de plantas que más duran en clima frío? ¿Para qué personas o para qué lugares, para qué hábitat son plantas de clima frío? Son lugares que están encima de 1800 a 2500, 3000 metros. O sea, de 2000 a 3000 metros, son plantas de clima frío, donde las condiciones ambientales naturales son temperaturas entre los 10-12 grados hasta los 22-24 grados. Donde tenemos una edad relativa promedio del 70 al 80%, 60-80. Donde queremos que estas plantas, para que nos duren bastante, deben tener una sombra del 60%. O sea, de que para el 60% y sigue únicamente el 40%. Cuando yo digo, eso es muy fácil porque yo tengo un invernadero, entonces yo digo, sombra del 60%, y ustedes me dicen, si yo tengo una mata en mi balcón, ¿cómo así que sombra del 60? No, yo diría que son plantas, deben las orquídeas, si estamos en un balcón, en una terraza, en una ventana, son orquídeas que deben estar protegidas de una planta sombra, de una palma, de una palma en una matera, de una, que pase la luz filtrada por esa planta sombra, para que a las orquídeas no las coja de frente esa luminosidad o ese exceso de luz que podría quemar la planta. ¿Y por qué las plantas hay que ponerle sombra? Porque estas orquídeas son de los bosques, las orquídeas en su gran mayoría, el 90% son de sus bosques. Hay unas excepciones que pueden estar en las sabanas o en los barrancos de las carreteras, o pueden estar muy expuestas a la luz. Lo más importante de la luz que tengamos en cuenta es de que, si nos toca escoger cuál de las luces debe caer directa, debe ser la luz de la mañana y nunca de la tarde, porque la luz de la tarde es muy fuerte. Muy bien, entonces, repito, sombra del 60, temperaturas entre los 10-12 grados hasta los 18-20 grados. Y agua, humedad relativa, entre el 70 y el 80%. Aquí tengo cinco géneros, los cuales quiero hablar, para que los tengamos en cuenta. Cuando ustedes van a buscar plantas de clima frío, pues entonces yo les voy a decir, pero que duren bastante, porque hay plantas de clima frío que no duran casi. Entonces aquí estamos hablando de las que más pueden durar. Muy bien, entonces aquí empecemos por los lepantes. Lepantes de naturaleza pueden haber más de 500 lepantes, como este. Y los lepantes, la ventaja que tienen los lepantes es que si yo les doy las condiciones ambientales a este lepante, pues puede estar florecido todo el año, no para de florecer. Es una planta espectacular. Yo siempre a todas las exposiciones la llevo y me va supremamente bien. Y está siempre así, siempre se mantiene florecida. Entonces, ¿por qué siempre se me mantiene florecida? Porque les doy las condiciones ambientales ideales para que esta planta se mantenga de forma perfecta y florecida permanentemente. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les digo? Porque estos lepantes, estos lepantes, y todos los lepantes, si usted deja que la humedad relativa se baje al 50%, todas las flores o se cierran o se caen. O se cierran o se caen. Entonces, yo, pero si yo las tengo en humedades permanentes del 70 al 80%, toda la vida va a estar florecida sin descansar todo el año, todo el año, toda la vida, si yo las mantengo con humedad relativa del 70 al 80% y con sombra del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Tú que estás en tu casa, en tu hogar, o en tu finca, o en tu apartamento, tener plantas como lepantes, es una maravilla. Esto, por ejemplo, les cuento que en Europa, en Alemania, es el género de plantas que más hay o que más tienen las personas amantes de las orquíes en Alemania. ¿Por qué? Porque pueden tener muchas plantas por metro cuadrado y porque se mantienen florecidas. Entonces, esta, sin lugar a duda, es la planta que más dura, florecida, de todas las que hay. Pero si se les da, un buen manejo. ¿Listo? Nunca sol directo, nunca mucho viento, nunca exceso de oscuridad. Si las tienes en los hábitos hidrales, estas plantas, les te cuento, que son de bosques de niebla. Porque si ustedes ven, no tienen pseudovulvos, no tienen órganos de reserva de agua. Son los palitos, las hojitas, las ramitas. Nacen directo desde el suelo y no tienen pseudovulvos. O sea, no hay reserva de agua. ¿Por qué? Porque vienen de un lugar donde la humedad relativa es alta. Entonces, usted, ¿para qué necesita reserva de agua? Es como usted tener en el congelador, en el polo norte, tener hielo. ¿Para qué? ¿Sí me entiende? Entonces, no necesita. Entonces, estas plantas, si usted le da las condiciones hidrales, todo el año estará florecida. Ahora, vámonos para miltonioxis. Las miltonioxis, estas híbridas, son la puxa aquí. Yo tengo hoy una colección de miltonioxis florecidas que usted no se imagina. Pero la más linda del mundo hoy pueden haber más de 2.000 plantas de miltonioxis florecidas. Ojalá que vinieras rápido a ver esta bella colección porque te vas a ir de para atrás a ver esta belleza de cultivo que hay tan interesante. Pero te presento esta morada, este vino tinto. ¿Por qué? Porque esta planta tiene una sustancia súper gruesa. ¿Qué es sustancia? Es el grosor de los pétalos y de los sépanos, que son gruesos, que parecen un cartón. Entonces, una planta, entre más cartón tenga las flores, es una flor que va a durar más. Entonces, esta miltonioxis me encanta, yo creo que ya ha florecido más de mes y medio. Y me encanta porque esa sustancia hace que la flor dure bastante. Y miren los contrastes de color. Entonces, esta es una planta, más que todo, estas híbridas. ¿Estas híbridas por qué? Porque están híbridas. ¿Qué es híbridas? Están juntas, están mezcladas, varias especies de miltonioxis. Una miltonioxis que es vexilaria, que es la josefina, que es la de por acá, la de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y está mezclada con una miltonioxis, panelopsis, que es de Santander, que aguanta un poquito más de calor. Y está mezclada con una miltonioxis que es originaria de Cali, que se llama miltonioxis ruesli. Entonces, la hace de queso, esas tres combinaciones de esas tres especies, me producen unas plantas que de verdad son muy duraderas. Y una planta como esta miltonioxis híbrida puede tener una floración que puede durar fácilmente dos, dos meses y medio. Muy bien, ahora vámonos a una planta que yo creo que es de las íconos más importantes que tiene en la naturaleza, que son estas bellezas de simbidium. Los simbidium son originarios de Asia, tienen un grosor de pétalos impresionantes. Estos simbidium me encantan porque realmente son plantas buenas, que duran mucho, que son muy cerraderos, son plantas que son muy fáciles de cultivar. Son plantas que son agresivas para comer, les fascina sentirse nutridas, les fascina una luminosidad del 60%, unas temperaturas. Esta necesita frío para florecer. Entonces necesitamos que bajen a 10 grados, a 9 grados en las noches para que te induzcan unas floraciones espectaculares. Entonces estas plantas pueden sembrarse hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y son plantas que tienen unas duraciones impresionantes. Y la ventaja, hay colores verdes, amarillos, vinotintos, blancos, rosados, amarillos, naranjas, con pecas, con rayas. Son plantas espectaculares, muy rústicas y de muy fácil cultivar. Esta es una de las plantas que te recomiendo para que la manejes en tu colección. Aquí tenemos otro grupo de plantas, que son odontoglossum. Vamos a cogerlo. Este odontoglossum me encanta. Este odontoglossum me parece espectacular. Mire la sustancia. No sé si se siente al que yo la toque. Mire lo grueso y lo duro que son de estos pétalos y estos sépalos. Es una belleza de odontoglossum porque hay unos colores sensacionales. Tienden a ver, la pongamos esta de frente para que la enfoques a la cámara. Vean qué belleza de odontoglossum. Son plantas que Colombia es muy grande en odontoglossum. Es muy importante. Yo creo que es de los géneros de plantas de orquídeas donde en Colombia hay la mayor diversidad y gran trabajo de estas plantas con unos odontoglossum especies como el tipo Nobile y el odontoglossum Niveum y odontoglossum Crispum. Ahí están, yo diría que los odontoglossum más importantes. Y estos tienen razas de estos odontoglossum. Y la verdad son floraciones que si las sabemos manejar pueden durar más de un mes florecidas perfectamente. Y pueden llegar a estar a alturas muy bien de 3.000 metros, 2.800 metros. Y son perfecto clima para ellos. Ahora voy a cerrar con broche de oro. Y me voy a ir para esta belleza de Kefrestenia. Mire qué hermosura de Kefrestenia. Es una Kefrestenia que se llama Kefrestenia taurina. Mire qué baña, qué locura de plantas. Son plantas que les gustan mucho entre clima medio a clima frío. Y miren por dentro. Venga, muéstrame la cámara por encima. Mire esta floración tan impresionante. Está florecida por todas sus partes. Les voy a mover esto. Es que les quiero mostrar. Miren la floración interna que hay de esta planta. Por todas partes hay flores. Por todas partes hay flores. Mire esta. Esta Kefrestenia son plantas que les gusta un poquito más la sombra. La sombra de estas plantas son sombras del 80%. Mire qué inflorescencias tan impresionantes las que les quiero mostrar. Son plantas que cuando florecen son impresionantes. ¿Y por qué las quiero mostrar? Porque quiero contagiarlos. Quiero enfermarlos. Quiero que no sean capaces de dormir hoy. Al ver este video. Al ver esta belleza de planta. Porque eso es lo que producen las ortigias. Una pasión total. Al ver uno floraciones como esas. Que lo logramos hacer en el alma del bosque. Y que yo quiero que tú lo logres. Y es fácil de hacerlo. Conocer las condiciones ambientales. Esta es una planta que necesita una sombra del 80%. O sea que no pase el 80% y que solamente pase el 20%. Tienen sustratos pequeñitos. Sustratos pequeñitos. Porque son plantas casi de epífitas o casi de piso. Muy cerca al suelo se encuentran. Son sustratos pequeñitos. Son plantas que hay que remoarlas dos días a la semana. Copiosamente. Y se vuelven así de fáciles. Esto se vuelve maleza. Esto se vuelve una planta muy grande y muy fácil de cultivar. Entonces yo pienso que aquí hay cinco géneros. Que yo creo que a ustedes. Si están en tierra fría. Los deberían conseguir. Porque son plantas que duran. Que duran mucho su floración. Repetimos. Quierrecenias. Lepantes. Odontoglossum. Miltoniopsis. Simvidium. Espero. Que te haya gustado. Que te sirva. Que te ilustres. Que si quieres tener plantas que te duren más la floración. Cuida el hábitat. Conoce estos géneros. Que te van a durar. Son las plantas que más te van a durar florecidas. Aprovecha lo que te estoy diciendo. Y vete ya mismo. ¿Dónde ven? ¿Dónde consigo? ¿Dónde consigo dontoglossum? ¿Dónde consigo quebristinia? ¿Dónde consigo lepantes? ¿Dónde consigo miltoniopsis? Para que hagas una colección de plantas que te duren. Que si conoces bien su hábitat. Su lugar de origen. Vas a lograr que te duren mucho más. si te dura menos de lo que yo te estaba explicando, es porque estamos haciendo algo mal, o le falta agua o tiene exceso de viento o tiene exceso de luz o no está en el hábitat donde es y si lo logra ah bueno, una cosa muy importante, la más que estén bien nutridas que estén bien comidas que tengan alimento que sepan manejarlas, que sepas cuidarlas porque si una planta no está bien nutrida ¿cómo quieres que te dure? por eso te invito a que te metas a la plataforma online de estudios de Alma del Bosque, porque vas a conocer todos estos temas pero a profundidad, a profundidad de estudio a profundidad de que yo quiero que te apasiones, que aprendas que sepas cómo se abona una planta, cómo se cultiva cuál es su sustrato cuándo hay que partir, a qué profundidad se siembra, todas las condiciones para que tus plantas cada vez, no solamente te duren más la floración sino que te puedan crecer las puedas reproducir y así tener una colección más y más bonita bueno amigo, espero que te haya gustado este video espero que te haya inspirado es lo que yo más quiero inspirarte y enfermarte para que te vuelvas lo más importante que te vuelvas un embajador de Alma del Bosque que difundas este mensaje que difundas esta pasión por las orquídeas que nosotros en Alma del Bosque estamos para ayudarte para que te vuelvas un re peso y que te guste que todo lo que estés haciendo te funcione porque no me floreciera esta planta porque aquello te quiero explicar todo en mi plataforma y en un whatsapp que yo tengo privado para todas las personas que estén en la plataforma y así conectarme con todos ustedes y poderles ayudar a que tus plantas estén cada día mejor un placer hasta pronto